Con el objetivo de fortalecer la cooperación y el bienestar comunitario de la región binacional que comprende México y Estados Unidos, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda se reunió en la ciudad de Tijuana con la cónsul general de México en San Diego, la embajadora Alicia Kerber Palma. La gobernadora Marina del Pilar destacó la importancia de estos acercamientos para promover las políticas transversales que procuran la inclusión y la equidad de género, así como para fortalecer la seguridad y el desarrollo social en la región y la promoción de las bondades de Baja California para los turistas extranjeros. Durante este encuentro estratégico se abordaron varios temas de vital importancia destacando la colaboración con el Centro de Justicia para las Mujeres de Baja California y One Safe Place en San Diego, así como la promoción turística a través del proyecto Casa México, cuyo lanzamiento está programado para el año 2025. La reunión se enmarcó en un diálogo constructivo y propositivo enfocado en identificar áreas de cooperación mutua y fomentar asociaciones que beneficien a ambos lados de la frontera. La mandataria subrayó que la región Tijuana-San Diego está íntimamente relacionada y al impulsar iniciativas conjuntas que garanticen un entorno seguro y respetuoso e implementar proyectos que promuevan el intercambio cultural y económico, ambas ciudades se fortalecerán mutuamente. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildoso La Valdés.